Hola, buenos días, mi nombre es Marta y hoy estoy aquí para hablaros de la metamorfosis. La metamorfosis es una obra publicada en el año 1914 por el empleado checo Frank Kafka, cuya lengua materna era el alemán, por lo que la primera edición de esta obra se encuentra escrita en alemán. Cuenta la historia de Gregor, un hombre que un día se levanta convertido en insecto. Gregor trabajaba muy duro para mantener a toda su familia, padre, madre y hermana, por lo que la transformación de Gregor en insecto le impide trabajar, obviamente, y su familia se queda sin su única fuente de ingresos, lo que precipita la caída total de esta, tanto en el sentido económico como en el sentido moral. Los padres renuncian a verlo por el impacto que les podría ocasionar. Gregor queda recluido en su habitación durante mucho tiempo y la única que lo visita es su hermana, pero solo para darle la comida y limpiarle un poco el cuarto. En ningún momento quiere mantener un contacto visual con él. El personaje principal es Gregor y con él se demuestra la dependencia que sus padres tenían de él, porque una vez que él falla en el sentido de que él no puede trabajar, toda la vida del resto se desmorona. Al mismo tiempo sufre un proceso de deshumanización y de pérdida de identidad. Deshumanización porque poco a poco sus padres, a medida que van rehaciendo su vida, y su hermana también, dejan de considerarlo humano para considerarlo un estorbo, un simple animal del que no se puede librar y tiene que estar ahí. Al mismo tiempo él pierde su identidad porque deja de ser Gregor, en el sentido de que todos se olvidan de que es Gregor. Esta obra es muy importante porque se encuadra dentro de la novela experimental europea, de principios del siglo XX, que introduce una serie de técnicas muy importantes para toda la narrativa del siglo anterior. Y Frank Kafka es especialmente significativo por los temas que trata. Primero, porque sus personajes están en una constante oscilación entre el sueño y la realidad, Gregor al principio no sabe si está soñando su transformación o si es verdad. Y después trata también la angustia existencial, la pérdida de identidad, la deshumanización, el vacío, la soledad. ¿Por qué es importante leer esta obra? Pues porque tiene más de 100 años, pero nos invita a reflexionar sobre temas muy actuales. Como la importancia que le damos al dinero en la sociedad de hoy en día, la deshumanización, porque vivimos cada vez más condicionados por las máquinas, la tecnología, en detrimento de las relaciones personales y las personas. Entonces, de alguna forma, como que estamos deshumanizando nuestra vida, dándole más importancia a máquinas que a nuestros conocidos, a nuestra familia, a nuestros amigos. Y al mismo tiempo, también sufrimos pérdida de identidad, porque vivimos en una sociedad que tiende a uniformarnos cada vez más, por ejemplo, a través de las modas. Y entonces, al uniformizarnos todos más y aparecernos todos más unos a otros, perdemos nuestra identidad, nuestra esencia, aquello que nos hace únicos. Otro punto por el que a mí también me invitó a reflexionar la metamorfosis es por la independencia, porque yo creo que las personas debemos de ser, al menos en un pequeño grado, independientes, en el sentido de que nuestra vida no puede depender de una única persona, porque si esta persona nos falla, aposta o sin querer, como en ese caso de Grego, que no quiere transformarse en insecto, nuestra vida se podría desmoronar. Entonces, debemos ser un poco independientes o autosuficientes para que esto no ocurra. Bueno, con esto acabo mi presentación sobre la metamorfosis. Espero que os haya gustado y os haya invitado a leer este libro. Muchas gracias.